Las lluvias, las fuertes lluvias que se han registrado en la India y en Nepal, se han registrado intensas lluvias, está la cosa pues este muy fuerte, déjenme darles los datos nada más. Las lluvias monzónicas han dejado, hasta el momento, han dejado más de 4 millones de personas desplazadas y 130 personas muertas en toda la parte de India septentrional, Nepal y Bangladesh. Es la peligrosa temporada de monzones, que son vientos que producen lluvias torrenciales y fuertes inundaciones en Asia Meridional. En India, los poblados que registran los peores daños son Assam y Bihar, regiones paupérrimas y rurales, o sea, gente muy pobre, en donde las lluvias torrenciales caen desde hace 10 días y se han obligado a 4.3 millones de personas a dejar sus casas en la India. En Bihar, la población busca escapar en medio del fango, el agua les llega hasta el tórax y pueden y mueven como pueden lo que le queda de sus pertenencias. O sea, quedan algunas construcciones para que hay que entender que son antiguas y ceden ante la cantidad de agua, ante el reblandecimiento del suelo. Esta zona ya había sido azotada el año pasado por fuertes lluvias e inundaciones, pero este año están comenzando las lluvias monzónicas y ya están registrando estos daños. Déjenme darles un dato. Cuando pasa esto en la India, cuando hay lluvias monzónicas en la India, lo que anuncia es que vienen lluvias muy fuertes para nuestro continente. Porque los vientos monzónicos que viajan, que parten de la parte alta de Nepal, se desplazan, bajan con furia, atraviesan Europa, atraviesan al Atlántico, llegan en el Atlántico y se convierten en huracanes. En Nepal, allá de plano, pues han tenido que 64 personas muertas, 31 desaparecidos. La mayoría de las muertes se han producido a consecuencia de deslizamientos de tierra que han arrasado casas y escombros. En Bangladesh, las inundaciones ya desplazaron a 191 mil personas que han tenido que dejar sus casas. A pesar de que en esta época del año son típicas, las autoridades meteorológicas reportan que en las próximas horas las condiciones atmosféricas están destinadas a empeorar en esta zona, por lo que los gobiernos distribuyen medicamentos, arroz, comida, como se puede, a los desplazados, que además, vean el tamaño de la desgracia, ¿no? Muchos de estos personas que se están desplazando ya son desplazados, o sea, ya son migrantes, ya son gente que se está moviendo de zonas que no tienen casas y vean las condiciones en las que están. Durante el tiempo que llevo de experiencia en las noticias, trabajando con esta información, cada vez que me ha tocado informar que las lluvias monzónicas inundan el Nepal y la India, cada vez que eso me ha pasado, casi sin falla, y no quiero, por supuesto, transgredir para nada, ni meterme en asuntos técnicos ni científicos, pero simplemente señalo, puntualizo que cada vez que me ha tocado informar que la India y toda esta zona de Asia Meridional resulta afectada por lluvias, lo que sigue es que entre agosto, septiembre y octubre me toca informar que en México hay lluvias igualmente intensas, producto desde tormentas tropicales a huracanes. Yo espero estar muy equivocado esta vez y que esto no se repita en nuestro país, ¿no? Porque además, se lo adelanto, se los adelanto, si sucede nos va a tomar con los dedos en la puerta por dos cosas. Una, porque recortaron el Fondo Nacional de Emergencias, el Fonden, lo recortaron. Por eso hay problemas, recortaron los fondos de combates a incendios, también recortaron estos fondos. El gobierno está apostando a invertirle a Pemex todo lo que se le pueda invertir y por eso se está recortando fuerte el gasto del gobierno, no está gastando en otra cosa porque necesitamos dinero para Pemex para atender el proyecto del presidente López Obrador de rescatar a la petrolera. Entonces, si necesitamos recursos extras, no se van a tener.